Es como si fuera una lengua o una víbora, sale y se mete, pero cuando sale puede chisguetear sangre y cuando el paciente se levanta ve que la taza está con sangre y eso le llama la atención. Y ahí estamos hablando de las hemorroides internas de segundo grado y es muy importante detectarlas a tiempo porque es sólo en este grado, aquí, podemos nosotros los gastroenterólogos hacer una terapia curativa, que es la ligadura de hemorroides internas.